Bien, nos encontramos en la vía Fernando Velaúne Terry, imágenes para Michael TV Noticias. Nos encontramos aquí con esta impactante imagen, cómo ha quedado este vehículo. Una moto lineal, este color rojo, marca Honda. Vamos a revisar la placa de este vehículo. Este vehículo es una moto de placa 29-59 BU. En estas condiciones ha quedado este vehículo. Conforme se ve en las imágenes el impacto que ha quedado, aparentemente el vehículo, la moto lineal, habría invadido carril. Aún todavía está goteando la gasolina del tanque. Vamos a conversar acá con el chofer del auto. Amigos, muy buenas para Michael TV Noticias. Tenemos entendido que usted es el chofer del vehículo. Sí, es el propietario del carro. Cuéntenos, por favor, a detalle, ¿qué es lo que ha ocurrido? Yo vine de Horizonte a tomar el desayuno, siempre como acá en mi casa. Y lo veo al señor que viene embalado, se cruza en mi carril, borracho. Venía más de 120 por hora. De este cuento, mira, de acá, como le dejó mi carro con el impacto. Y volaba allá el señor. Más de 15 metros casi. Wow. Borrachazo el pato. Ahí está su sobrino. ¿Por qué dice usted que él estaba en estado de brilla? Su mismo sobrino está confirmando. ¿Y dónde está el herido? ¿El herido se murió? Ya la llevaba, ya le hemos apoyado acá. A buena hora que apareció el doctor, el chatito, él ha visto el impacto. El guardia, tiene un carrito blanco. Al doctor José. Yo le digo a su sobrino, le digo, ¿para qué plan borracho? No, ahí viene el agarrado borracho, el camarón. ¿Usted pertenece a alguna empresa? Sí, yo sé a la empresa Milagros. La empresa Milagros de la ciudad de Tocache. Las imágenes hablan solas. Es cómo ha quedado el auto luego del impacto contra una moto lineal de la empresa de transporte Milagros de la ciudad de Tocache. Vamos a enfocar la placa del vehículo AKN 046. Gracias a Dios, el chofer solamente tiene heridas leves. Vamos por acá a conversar con la esposa del chofer del auto. Seguita, ¿cómo está? Ahí está el impacto que se ha golpeado, parte de la nariz, la boca del chofer. Seguita, sus apreciaciones luego de lo ocurrido. No, gracias a Dios, que mi esposo está bien, pero cosas materiales se mueven por la salud principal. ¿Usted iba también en el vehículo? No, no, no. ¿Usted ha venido? Mi esposo todavía está para tomar desayuno. Bueno, señorito, comprendemos la situación. Muy amable, muchas gracias. Vamos a conversar. Me dicen que por acá están los familiares del conductor de la moto lineal. Vamos a tratar de ubicar. Vamos a ver si podemos pasar. Hay bastante tránsito en este momento. Una policía no llega al lugar. Hola, hola, hola. Muy buenas, buenas. Bueno, ahí vemos que está llorando uno familiar. Amigo, muy buena, por acá conversamos. Queremos tener información. ¿Usted es familiar del conductor del motor lineal conocido? No, está llegando recién. Él es el familiar. El que está, él es el familiar. Sí, él es el tío. Él es el tío. Bueno, ahí vemos el tío que está tratando de pedir ayuda. Está llorando con lo que ha ocurrido. Es comprensible. En este momento aún no llega la Policía Nacional al lugar de los hechos. Hay bastantes personas que empiezan ya a llegar al lugar curiosos de querer conocer lo ocurrido. Estamos más o menos, a ver, para tener una idea, a ver, a unos 500 metros más o menos del puente Cañuto, para tener una idea de lo que ha ocurrido aquí en esta zona. Imágenes exclusivas para Michael TV Noticias. Bueno, acaba de llegar la Policía de Carreteras al lugar de los hechos. Vamos a tratar de escuchar la manifestación que está hecho a ver la Policía. Dejamos ya a la Policía que haga su trabajo. Nosotros la damos a Nuevo Horizonte para cubrir otra información en ese lugar. Imágenes exclusivas para Michael TV Noticias.